En la ciudad de Buenos Aires, los datos de las últimas 24 horas hablan de 403 contagios, 3 fallecimientos, con un total de 199 fallecidos y 8.898 contagios. Pero quiero detenerme en algo que llama mucho la atención y me preocupa, y quiero transmitirles y compartir esta preocupación. Todos los días nosotros damos los datos de la ciudad de Buenos Aires, de las villas en la ciudad de Buenos Aires, de los barrios populares, que suministra el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Hace varias semanas ustedes nos escuchan, día tras día, al comienzo del noticiero, damos el informe oficial de datos de contagios y fallecimientos en barrios populares. Hoy nos encontramos con una sorpresa que nos hace poner una alarma, un signo de alarma a esta información. No sabemos si se trata de un error grosero por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o si estamos ante la presencia de una manipulación de datos. ¿Por qué? En el día de hoy, los datos que se publican de contagios, en la Villa 31, en la Villa 1-11-14, en el caso de Ciudad Oculta, por ejemplo, son menos casos que los que había ayer. Hoy publicaron un número menor de contagios que los que dieron ayer. Miren, ayer en el barrio Padre Carlos Mujica habían publicado 2.293, que es lo que yo les comenté. Hoy dicen que hay 2.211 casos. En la Villa 1-11-14, ayer decían que había 1.332 casos y hoy está publicada la información oficial, 1.328 casos. O sea, 4 casos menos. En Ciudad Oculta, ayer publicaban 48 casos, hoy 43. Y en el Ramón Carrillo, ayer figuraban 12 casos y hoy figuran 11. ¿Qué está pasando con los datos, con la información de los números de contagios en los barrios populares, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se trata de un error o se está manipulando la información para generar consenso en esta desesperación que tienen algunos por aflojar, alivianar la cuarentena? Espero de corazón que se trate tan solo de un error.